Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Cáncer, en esta semana vamos a ver qué te tiene deparado el universo en tu horóscopo semanal. Aquí nos está hablando que vienen cambios importantes en tu trabajo. Viene el éxito al final de esta semana. Viene la prosperidad también. Aquí tú estás saliendo de una energía negativa en la cual empieza a irse toda esa energía. Empiezas a despedirte de todo lo malo y empiezas a vivir en el éxito. Empiezas a vivir en la prosperidad. Ya te diste cuenta que no puedes estar desde la energía de la lucha, desde la energía del pleito, en la cuestión laboral. Trabajas con personas, con seres humanos que al igual que tú, tienen diferentes necesidades y diferentes maneras de pensar. Tú lo que estás haciendo es dejando que esas energías negativas se empiecen a alejar de tu entorno para que puedas tomar buenas decisiones. Tú tienes la oportunidad en el trabajo en donde te encuentras en que tú decides quién está a tu alrededor y quién no, cómo conformas tu equipo o tu grupo de trabajo. Aquí te dice el universo que vas a empezar a tomar decisiones correctas. No te preocupes, no te angusties en que a veces no sabes qué decidir, no sabes cómo conformar tu equipo laboral porque te dejas llevar por los comentarios de los demás. Tú tienes que tomar las decisiones firmes. Cuando tengas alguna duda de qué decisión tomar en tu vida o en la cuestión laboral, yo te recomiendo que hables con tu ángel protector. Es muy sencillo. Vas a cerrar tus ojos, te puedes ir al sanitario, al comedor, en donde tú te encuentres, en el área de trabajo o incluso en tu misma oficina. Vas a cerrar tus ojos y mentalmente vas a decir yo, nombre y apellido, te pido ángel protector que me des la guía y la solución a este problema. Inmediatamente te va a llegar esa solución. ¿Cómo te va a llegar? Por alguna idea, por alguna persona que llegue y te ofrezca algún apoyo o te ofrezca alguna guía. En ese momento toma esa sugerencia, agradece esa gran solución que llegó a tu vida y vas a ver que eso te va a llevar al éxito, te va a llevar a la prosperidad. Así que vienen cosas maravillosas en tu trabajo a lo largo de esta semana. Estás saliendo de esa energía negativa. Te felicito porque estás aprendiendo a vivir. Realmente estás aprendiendo a disfrutar la vida y no angustiarte por lo que estás pasando. Al contrario, darle una solución. En tu negocio, lamentablemente aquí tú tuviste que cerrar tu negocio, tuviste que cambiar, tuviste que irte hacia otro lugar. Y tú tienes esa duda, tienes esa preocupación de si va a funcionar algo nuevo o no. Aquí yo te digo, si va a funcionar algo nuevo, nada más necesitas saber en dónde te vas a plantar, en dónde te vas a cimentar, para que veas cómo inmediatamente empieza a llegar el éxito nuevamente a tu vida, al lugar a donde te vayas, o incluso nada más te cambiaste de local a dos, tres locales al lado. No importa, vas a ver que en el momento en el que tú hagas esa limpia energética del lugar, en el momento en el que empieces a darle una visión diferente a tu negocio, vas a ver cómo va a empezar a llegar nuevamente ese éxito y prosperidad. Si no te cambiaste de lugar y tu negocio ya no está prosperando, de igual manera haz el baño del agua de naranja con canela y menta. Eso lo vas a poner a hervir todo en agua y con esa agua vas a regar, vas a lavar, vas a lavar las paredes y el lugar de tu negocio. Vas a ver cómo vas a empezar a limpiar ese campo energético y nuevamente la gente empezará a llegar a tu negocio. En el amor te dice el universo que no es el momento indicado para que tengas esta nueva oportunidad en el amor. Llevas muy poquito tiempo y ya están peleando mucho. Llevas muy poco tiempo y ya estás en desacuerdo y también la otra persona ya está en desacuerdo con muchas cuestiones muy simples. Eso es porque todavía no estás preparado o preparada para una nueva relación. Necesitas enfocarte en tu trabajo, en tu negocio, en tu vida personal como ser humano independiente y vas a ver cómo en el momento en el que tú te conozcas y te des cuenta de quién eres, cuáles son tus alcances y tus limitantes, tus limitantes, perdón, en ese momento tú vas a poder decidir si estás preparado o no para empezar una nueva relación. Pero ahorita no es lo adecuado, ya hay mucho pelea, ya hay mucha pleito, perdón, ya hay mucha pelea con las personas. Entonces yo creo que sí es importante que lo analices, que lo medites y tomes una decisión indicada. En tu matrimonio te dice el universo, deja de pelear con tu pareja, mejor trata de entender cuáles son sus necesidades, de comprender qué es lo que quiere, qué es lo que le hace falta y vas a ver cómo las cosas van a cambiar. En tu matrimonio no hay nada grave, lo único que tienes que cambiar son tus actitudes y emociones para con tu pareja. Prósperamente están bien, salud, hay salud. Entonces tienes todo para ser feliz dentro de tu matrimonio. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo que es el mejor momento de tu vida para que ahorres, para que empieces a ver y hacer crecer tu prosperidad. Empieces a ver y disfrutar tu economía. Ahorra, trabaja, enfócate en ti, en comprarte ropa, comprarte cosas nuevas, en mejorar tu alimentación, el ejercicio y vas a ver cómo poco a poco te vas a volver una persona exitosa, maravillosa y entonces ahí es cuando tú vas a decidir darte la oportunidad para que vuelvas a tener una relación amorosa en tu vida. En tu solución en general te dice el universo ya no luches con la vida, ya no luches con el tiempo, ya no luches con los seres humanos que te rodean. Date la oportunidad que las cosas fluyan, que el día a día vaya pasando, disfrutando, solucionando. Pero ya no luches. En el momento en el que tú luches te vas a cansar y vas a perder la batalla. Así que deja que las cosas fluyan, ve momento a momento, despacio en la vida y dale solución a lo que se te va presentando en ese momento. Recuerda, no dejes para mañana lo que puedes solucionar el día de hoy. En tu suerte, tu número de éxito y de prosperidad es el 8. Tu día de éxito y prosperidad es el miércoles y el color que te va a dar esa paz y tranquilidad que necesitas para dejar de luchar es el color blanco. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.